La pelota de Dibón Costado, atención con la Rosa, está solo, Chico en el área, va la Rosa, le quita la pelota, Gregorio Almeida, la sacó a la mitad del terreno, la Coste, la controló bien, la soltó mal, ahora traba la Coste y arranca a correr Matías, se va la Coste, la cruzó toda para el pelo Berrueta, le quedó para la derecha, enganchó en el área, va Berrueta de zurda, ¡Gol! ¡Gol! La Valleja Berrueta, el pelo Berrueta, un déjà vu de la vieja normalidad, en el área con un enganche fantástico y una mejor resolución de zurda, Oscar Andrés Berrueta, el pelo un gol, genial para cerrar el partido, 42 segundos tiempo, 2 a 0, solo lo puede hacer el pelo y solo lo puede hacer un clase A como Berrueta, vean el pase notable del juvenil Lacoste, el tiempo que se toma Berrueta para buscar el perfil, la pierna zurda, además vean ustedes cómo baja el balón, ya para quedar posicionado, no hay espacio, ahí está, el balón va al parante derecho, un golazo de un clase A que todavía el fútbol del interior tiene, el pelo Andrés Berrueta cierra el partido, 3 puntos de oro para la Valleja en el arranque de la copa. Ok, lo próximo del gol después de esto, Adrián Abajo. La variante para hacer su estreno con la...